¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! Aquí, como tú dices, con mi gente, no se hace lo que yo diga, cabrón, sino lo que ellos dicen. Si ellos quieren que la próxima función vayamos por mi campeonato, me la juego. Para creas, tienes el de los huevos más grande. ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, 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 dura! Gracias por ver el video